¡Suscríbete al canal! 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 Pero es así de que en tranquilidad lo vas a reportar así, chill No tengo nada envelado, estoy corriendo Porque yo le dije, vamos a entrar por abajo del círculo y ustedes siguieron con tope arriba No tengo nada envelado No tengo nada envelado No tengo nada envelado Ahora paramos No tengo nada envelado ¿Y el equipo de dónde está? ¿Por dónde están ellos? ¿Del lado donde yo estoy? O sea que si yo sigo caminando el caigo por atrás ¿Dónde están los daigles? Háblenme, háblenme que ya llegué Díganme los números que ya llegué Ah, ya lo estoy viendo Ellos son los que están construyendo ¿Dónde están los daigles? Un mango Yo le di un snipazo con todo y le quité 136 Mierda, mira esto aquí Vamos a tirar la aventura aquí Oh sí, le quité la escuda a esos panes ahí abajo Ay, qué pibito que estaba ahí abajo Yo también en verdad Vamos a decir de carrito Hay gente, hay gente disparando por aquí Ay, ya, con todo No me voy a darle para acá abajo Cobetito la vaina ahí Míralo ahí Entra el play, te intento de guaminarlo a todo el mundo actually en 그런 punto Estoy pues Se ven corriendo para allá, me lo he liado en el tanque. La pelea sigue todavía, mi madre. Y otra vez que la pelea se vio acabado. Si me hago ese cohete ahí se ve la que puedo tener chance de poder ganar. No se vio. ¿Dónde está el otro pano? Un poco de cojones. ¡Coño! Ese es el del malito, me siento. Yo quiero ir en el carrito también. Yo quiero coger un carrito también. Loco, no me dieron ni un solo fotaz. Ni uno. No me coge. 999 madera y metal. Alguien me está tirando. No me lo he dado. No me lo he dado. Ok, hay gente aquí frente a mí. ¿Dónde está el pano? No me lo he dado. Mira, se me dividieron mucho. Si, se me dividieron. ¿Para allá que voy? No tengo ni uno. No tengo ni un parco de caja. No tengo ni un parco de caja. ¿Tú me los helt ayer? No tengo ni una. ¡Diablo! Ahora que no le viene Mira, que no se te cojono Ahora si Espérate, espérate Saca la cabeza Diablo, dije que no se Se la pegué, loco, con todos los power Y dije que no ¿Tú viste que yo lo decojoné, verdad? A todos los vistes Ok, ahora si Él te va a hacer de un solo coñazo Ok, ya callé Se me cayó por ahí, ¿dónde está? Oh, what the fuck, loco, what the fuck, o sea, what the fuck Yo tienen más gente, obligado Se ha murido el otro pana ¿Dónde está el otro pana que yo maté? Se ha acabado de morir Yo espero que tenga cohetes o algo Lo necesito, en verdad, nada más tengo dos cohetes ya Tengo 500 balas de Scarlock Pero nomás tengo dos cohetes ¿Dónde fue que se murió el pan? Ay Aquí, sí, pero aquí Sí, pero nomás tenía dos cohetes Sí, mamá Ya me cojo 3K, en verdad, güey No hay una escopeta, no hay por ahí No, que una escopeta, no En serio, que no hay una escopeta por ahí No puede fucking ser Ocho gente, dos equipos Y se están dando plomo ahí alante, míralo ahí Ocho gente Yo no me la creo Y en verdad no son de equipo completo Porque esas dos gente que yo maté tenía su equipo por ahí todavía En algún lugar Hey, ¿a quién tú le estás dando? ¿A quién él le estaba tirando por ahí? Mierda, ese equipo está Ese equipo está completo el que está ahí ¿A quién porque él le tiró? Que él tiró un tiro loco para acá Ay, coño, dame Ok, ok, ok Este es el momento mío Mátense, coño, mátense 5 gente Y hay gente en la izquierda y en la derecha Eso hay gente Eso hay gente Eso me What? 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 ¿Dónde está? ¿Quién sea que te vivo? Oye, yo no sé Que él sepa dónde yo estoy Ahorita tú Que lo sepa Sí, yo estoy adentro del círculo Vamos a subir uno más ya ¿Dónde diablos está el pano? Anda Anda porque se mataron ¿No fue para acá arriba? Sí No, ¿dónde estaba la base de ellos? Mira a ver dónde viene ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?